A pedido de los seguidores de este canal de YouTube Les presentamos una segunda parte de los fenómenos paranormales Que conmocionaron a la provincia de Salta En este nuevo Top 5 No faltan ovnis, ni seres mitológicos Ni relatos escalofriantes que intentan explicar lo inexplicable Pasemos al puesto número 5 Están entre nosotros O al menos eso pensó Fernando Chauqui Un trabajador de auxilio mecánico eléctrico Que filmó un objeto no identificado Sobrevolando el norte de la ciudad ¿Un satélite? ¿Un avión? ¿Un meteorito? ¿Ustedes qué creen que es? Puesto número 4 El mítico campanario de la Catedral de la Ciudad de Salta Es blanco de cientos de fotos y filmaciones todos los días Pero en la madrugada del 7 de septiembre del año pasado Dos turistas que filmaron el campanario aseguran que en las imágenes se lo puede ver a Cristo Las campanas sonaban convocando a misa Los fieles ya estaban por la zona Teniendo en cuenta que rezaban la novena Filmaron por filmar Y sostienen que ahí se lo ve a Cristo ¿Ustedes lo ven? Puesto número 3 Pasemos a Chicuana Donde unas salteñas se enfrentaron a un escalofriante Duenda O duende mujer, como se diga Escuchemos los testimonios Puesto número 2 Sí, es un fake El autor del montaje fue el artista Javier Cook Que tomó la nave de la película Sector 9 Pero si incluso estas imágenes Es porque algunos medios de otras provincias dieron por sentado Que los extraterrestres habían empezado por Salta La invasión del planeta Puesto número 1 Esto sucedió en la Candelaria En enero de 2015 La tucumana Claudia Rocha Logró captar con la cámara de su celular A un terrorífico espectro Mi mamá venía filmando con su celular el camino Yendo a un camping municipal del departamento Cuando de repente vi una figura extraña en su celular Contó a la Gaceta Martín Núñez Hijo de la autora del video Mi papá no lo vio cuando manejaba También dijo el joven Aunque aseguró plenamente que el video es perasa Así concluye este top 5 Nos encontramos el próximo sábado Y no se olviden de dejar sus comentarios Y compartir el video Y hacer todo tipo de sugerencias Sobre los rankings que les gustaría ver Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!